Josué se ganó 5 dólares y vinimos a Five Low para ver que él va a elegir. ¿Qué deseas elegir? ¿Le mostramos a ellos? ¿Qué es eso? ¿Meow, meow, meow? ¿Milk? ¿Qué lindo? ¿Milk? ¡Drink your milk! Están muy lindos los peluches. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Mira que hay muchas también. Cupcake. Cupcake. Pizza. Gatitas. Pizza. Smart. Sal. Aquí veo cosas. ¿Qué te pueden gustar a ti? Cosas de Naruto. Cosas de Naruto aquí abajo. ¿Qué es esto? ¿Tú posters? Ajá. ¿Qué es eso? Oh, de los que. Ven por acá. Vamos a ver qué vemos acá. Mario. Mario. Este es Luigi. Es un llavero. ¿No? Sí. Este sí. Míralo. Mario. Está Luigi. Y aquí tenemos. Y aquí tenemos. Honguitos. ¿Qué es esto? Oh, esto es un... Sonic costume. Está nice. ¿Lo viste, Josué? Mira. Mamá. He encontrado Super Mario Kart toy. También está muy nice. ¿Quieres esto, Josué? El costume de Sonic. Y aquí tenemos. ¡Oh, no! ¡Muy! ¡Muy! Oh, no. ¡Los huevos! Y un ratón. Tenemos cucarachas. ¡Muy! 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 Tenemos cucarachas. ¿Puedo comprar esto a todos? Tareas en la casa y tener una buena semana en la escuela, ¿verdad? Así que puedes escoger una cosa y yo soy de otra. ¿En esta sección? Yo creo que los que tienes son $5.95. Ah, esto es $6 y tenemos $5 y no podemos comprarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Para ver! Ese es de Star Wars. ¡Ven para ti! Mira, y aquí está el de Flash. El de Flash, Sonic, Batman. ¡Guys! 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 ¡Espera! Ok, vemos esa sección ahora. Estos son todos los Pokémon del mundo. Superstars, Space Jam, a Gamer, Jack the Skeleton, Harry Potter, something else, maybe Yoda. I don't know, I don't know, wait, what is this? Avatar. Uh-huh. I don't know what this is. Uh, no connection. I love. That's a BTS. BTS. A cat. I mean, it's child. Uh-huh. Water. no, no hay constipé constipé, es aquí Wait $5000 Freddy's these guys another stitch it's a punter this one is Avatar this one is all the Spongebob characters There's a wood, there's Pokemon, there's Cobra Kai, there is Bob's Burgers, Rick and Mary, Simpsons, Happy, I don't know, Game Over of Stranger Things, Simpsons, Rick and Mary, another Stitch, a girl, Joker, The Red Light from Squid Game, Chinese People, Rolling Stone, a map from Earth, Haya Q, Ted Lasso, Butterflies, this is Black Turs, I don't know what it is, I don't know, this is... Rick and Mary, that's Loki from Disney Plus, this is just two cars, this is Batman, this is Spider-Man, this is nothing, and that's Kaka, no, wait, that is... Ah, I forgot, Itachi, that's Itachi, Itachi, Uchiha, Sasuke's brother. What is it? Who's the catapultures? What is this boat? Así que después de haber estado mucho rato en Five Below, vamos a ver, Enzuel se decidió por esto y Josue por... muéstralo... esto, bye!